Informativos UMH, con Asunción Niñones. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Informativos UMH. Comenzamos este tiempo de actualidad universitaria contándoles que el Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández ha aprobado en su última sesión el nombramiento como doctor honoris causa del geólogo Jaume Beck y Borrás. El padrino será el profesor emérito del área de edafología y química de la UMH, Jorge Matáis Beneíto. Les vamos a contar otras noticias, pero antes reciban el saludo de Judith Alcalá, el de Pablo Olivera en los controles técnicos y el mío propio. Hoy es martes 5 de julio y esto es Informativos UMH. Vamos con los titulares de la jornada. Entrevista La Cátedra Misteri Dels de la Universidad Miguel Hernández organiza el curso de verano Misteri Dels y la Universidad, que tendrá lugar el próximo 2 de agosto en Elche. Hoy hablamos con el director de este curso, el profesor y director de la Cátedra Misteri Dels, Pablo Mas. Premios La UMH resulta finalista nacional de los Premios Europeos a la Promoción Empresarial 2016. Congreso La UMH organiza la vigésimo tercera edición del Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación. Proyecto Miembros de la comunidad universitaria participarán en el programa de cooperación al desarrollo de la UMH en Ruanda. La Cátedra Misteri Dels de la Universidad Miguel Hernández ha organizado el curso Misteri Dels y la Universidad, enmarcado dentro de los cursos de verano del Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Promoción Lingüística de la UMH, y que tendrá lugar el próximo 2 de agosto en Elche. Hoy hablamos con el director de la Cátedra Misteri Dels de la UMH, quien también es director de este curso de verano, Pablo Mas, a quien saludamos ya. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, Pablo, ¿cuál es el objetivo de este curso Misteri Dels y la Universidad? Bueno, el objetivo es el mismo que el de todos los cursos de verano que se organizan desde la Cátedra al respecto del Misteri. Y es acercar a todos los estudiantes universitarios y a la sociedad en general, se puede apuntar todo aquel que tenga inquietud por conocer mejor el Misteri, pues acercarlos al Misteri de Elche, a la Festa de Elche. En unas fechas muy interesantes, el curso es el 3 de agosto, a las 10 de la mañana, y es un par de semanas antes de las representaciones del Misteri. De manera que aquellos que lo van a ver por primera vez o que nunca lo han visto y que tienen cierta curiosidad, pues unos cuantos días antes poder tener información sobre el propio Misteri quizás sea la mejor forma de prepararse para verlo. Y bueno, se van a realizar una serie de ponencias y visitas, pero háblenos un poco del programa. ¿Cómo se va a desarrollar este curso? Bueno, este curso en concreto se llama La Festa o Misteri de Elche de Cerca, el Misteri y la Universidad, porque hay ponentes de las diferentes universidades de la Comunidad Valenciana, las diferentes universidades públicas, que han firmado o hemos firmado un convenio con el Patronato del Misteri de Elche, pues todas esas cinco universidades públicas para promocionar la Festa dentro de la Comunidad Valenciana. Y el curso se establece en tres ponencias por la mañana y dos visitas por la tarde. La primera de las ponencias se llama El Misteri de Elche de Cerca y está impartida la limón entre dos personas, Héctor Cámara, que es de la Universidad de Alicante y es secretario de la Cátedra del Misteri, y yo mismo, que soy de esta universidad y dirijo la cátedra. Y en esa primera ponencia, pues muy cortita, durante media hora, 40 minutos, lo que vamos a hacer es contar qué es el misteri. Y se trata de conocer qué historia cuenta, cómo lo cuenta, por qué es tan importante, hablar un poco de la música, todo de una forma muy amena y cercana para generar curiosidad. La segunda de las ponencias después, bueno, esta primera la haremos en la Casa de la Festa, en el centro de la ciudad, en la sala donde ensayan los cantores del misteri, y será un poco expositiva. Pero inmediatamente después vamos en el Museo de la Festa, en la antigua ermita de San Sebastián, con Carmen Pérez, que es de la Universidad Politécnica de Valencia y es una restauradora. Y esta ponencia se llamará La Mara de Déu de Cerca, porque es muy interesante saber que en el misterio hacen falta una serie de elementos físicos para poder representar el propio misterio. De entrada es la imagen de la Madre de Déu, de la Virgen María, el alma de la Virgen, porque hay un intercambio entre el cuerpo y el alma, ¿no?, y su ascensión a los cielos. Y ella nos va a hablar de estos elementos escénicos, de cómo se cuidan y de la importancia de ellos en el misteri. Y después, ya hacia la una del mediodía, vamos a hacer una cosa yo creo que muy especial, de hecho puede ser de esas que se quede en la memoria de muchísima gente. Vamos a hacer una ponencia que se llama Desde los balcones, a prop de la balconada, y lo que vamos a hacer es con Antonio Serrano Brú, arquitecto de Santa María, antiguo patrono y presidente del patronato del misteri de Elch, pues vamos a ir todos los alumnos del curso a los balcones de Santa María. Y él mismo, con un láser y con un micro inalámbrico, va a ir señalando los diferentes puntos de Santa María, tanto de los escenarios del cadafal y el andador, que ya estarán montados, como la propia arquitectura de Santa María, pues contada hoy por hoy por la persona que más sabe. Y luego por la tarde, lo que ya viene siendo una cita, ya casi una tradición, los alumnos van a poder visitar dos cosas. Una, el Museo de la Madre de Déu, de la mano de Joan Castaño, archivero municipal, y, bueno, más que conocedor del Museo de la Madre de Déu. Y al mismo tiempo, Sixto Marco, que es doctor por esta universidad, y que su tesis ha versado sobre la tramoya alta, pues les va a llevar a poder ver esas tramoyas, a ver los aparatos aéreos, directamente en lo que llamamos el cielo del misteri, que son la azotea de Santa María. Y ahí haremos unos grupos, y es una forma muy divertida de conocer algo más de lo que no se ve, o de lo que aparentemente no se ve durante la representación, que es estos efectos especiales de la Edad Media que seguimos utilizando hoy en día de la misma forma. Y eso va a ser el curso de este año. Muy bien, y para aquellos interesados en este curso gratuito, ¿pero hasta cuándo pueden inscribirse y cómo pueden hacerlo? Bueno, yo creo que es de esos cursos que el plazo de matrícula no tiene tanto una fecha como un número de personas. Es decir, el número máximo de participantes es de 100, que es lo que tiene cabida en las instalaciones donde vamos a dar las clases, y ese es el número que va a mandar. Muy bien, pues desde aquí les invitamos a que se apunten a este curso, Misteri Dels y la Universidad. Ya saben que pueden hacerlo a través de la web cursosdeverano.umh.es. Nosotros le damos las gracias, Pablo Mas, director de este curso de verano y de la Cátedra Misteri Dels de esta universidad, por haber estado hoy aquí con nosotros en Informativos UMH. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Más noticias. La Nau de la Innovación, la aceleradora del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, ha resultado finalista en la fase nacional de los Premios Europeos a la Promoción Empresarial 2016 en la categoría Mejora del Entorno Empresarial. Este galardón reconoce las políticas innovadoras a escala nacional, regional o local que promocionen la puesta en marcha y el crecimiento de las empresas. Este impulso de proyectos innovadores queda reflejado en las casi 90 ideas de negocio que ha promovido la Nau de la Innovación de la UMH desde su nacimiento en 2012. Este reconocimiento en la etapa nacional permitirá a esta iniciativa optar al premio final en la fase europea. Para elegir a los ganadores de la fase final, un jurado designado por la Comisión Europea se reunirá en Bruselas para escoger entre los proyectos finalistas de cada país participante. Por otro lado, la UMH organiza la XXIII edición del Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación. Este seminario tendrá lugar del 6 al 8 de julio de 2016 en el Centro de Congresos Ciutat Deltz. El Congreso tiene carácter internacional y está dirigido a investigadores de todo el mundo. La electrónica de potencia, el control de sistemas, la instrumentación y sus aplicaciones tecnológicas y didácticas son las áreas en las que se centra este Congreso. Y en esta edición se ha hecho hincapié en las energías renovables, los sistemas aeroespaciales y los sistemas informáticos, así como las aplicaciones biomédicas y optoelectrónicas. Además, miembros de la comunidad universitaria participarán en el programa de cooperación al desarrollo de la UMH en Ruanda. El responsable de este programa, Mariano Pérez Arroyo, ha impartido una sesión informativa a los 16 participantes de la convocatoria 2016 que se desplazarán este verano al país africano. Este es el sexto año que la UMH envía miembros de la comunidad universitaria a Ruanda para colaborar en sus proyectos de cooperación. En la reunión se han explicado los pasos a seguir en aspectos como la vacunación o solicitud del visado, las medidas de seguridad que han de tomarse sobre el terreno o el equipamiento y material recomendado. Del mismo modo, Mariano Pérez Arroyo ha compartido algunos consejos para facilitar la estancia de los participantes en el país. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy martes 5 de julio de 2016. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde con más información sobre la UMH. Hasta entonces.